Viene Soulet Kostich que levanta, se les vía La bajó Melek Insiste en Ayuve El toquecito atrás, el disparo por arriba De Nicoluzzi Saque de arco, pares por tierra Ya también se ha Modificado por completo El armado táctico De uno al otro Entró Nongue Boende también, ¿no? Con la 96 Cerrando Soulet Se adelanta el argentino Soulet La pisa contra Florenzi Y el cambio de lado De cabeza a Pópega Soulet La rescató el argentino Avanza Soulet Mete el zurdazo largo Y esto se la saque de costado Por ejemplo a la Premier o a la Liga Así que las vía Insiste Huyzen Claro, de todas las sedes donde se juega este Champions Milan En Carlos en Los Ángeles No va a llegar Soulet Y va a reponer desde el costado Y corre el cheque a Traoré Llega Soulet La perdió el argentino Se viene Traoré Espera Colombo Se recupera Soulet La perdió Pópega Le queda Gildes Y acelera ahora Nongue Boende Buena pelota Salió Engancha Traoré Y termina ganando Huyzen Hace la pausa a Soulet Perdón Ale Por como quedaron las llaves Buena temporada en Girona Tras haber sido campeón de MLS Viene para Soulet Lo persigue Florenzi Falta contra Soulet De Colombo que se quedó colaborando Soulet El despeje Y se pasó Selma Kers 43 casi Por ahora penales En Kershaw Hasta los 10 Del segundo tiempo Jorge Me gustó mucho Se va acabando el partido Por ahora penales En Kershaw Sacara Huyzen Lo presionaron Va el argentino Acelera Soulet Por afuera Melek Pelota para Melek En Kershaw Señora, señores Se terminó el partido A los 90 Ahí está Ahora sí va Soulet Si mete Soulet Ganará la Juve La serie empezó Con tiro de argentino De Luca Romero Y la Ule con la zurda Soulet Gol 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 De la Juve Lo hizo Matias Soulet El argentino Que pone la victoria En los penales ¿Qué es çaு Hm? ¿Qué es esto? Si te ha gustado ¿Qué es esto? Esto te ha gustado ¿Qué es esto?